Amor 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 Cada vez, cada vez Uy, mi boca tan sal y bom, bom, bom Mi corazón para exaltar, pone mi culpa reclamar Esta clapa entrega cada vez Cada vez como tocana y ventana de mi corazón Dice mi ilusión de importar como estaba ahí creciendo Cada vez que me ponen mi cabeza arriba un cuchillo Aunque vuelta queda perseguirme de mi sueño Cada vez, cada vez, cada vez Tu boca presente en mi mente Cada vez, cada vez, cada vez Uy, mi boca tan sal y bom, bom Mi corazón para exaltar, pone mi culpa reclamar Esta clapa entrega cada vez Cada vez como tocana mi corazón Mi culpa tan reclamar Cada vez como tocana mi corazón Mi culpa tan reclamar Cada vez como tocana mi corazón Mi culpa tan reclamar Mi culpa tan reclamar Bo mira la penetrante Mi culpa tan reclamar Amor Amor Cada vez como tocana mi corazón Cada vez como tocana mi corazón Amor Fuerza ¡Jane! Ay, no, mi porgo No, 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 no Mi no porgo anda más Disculpa, te rechó Amor Climate mi porgo No, 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 no Espo Fuerza Ven ni Sin miedo Mi chico Y no Mamá Mi Y Nadal ¡Gracias!